Muy buenas noches, queridos hermanos y amigos que están a través de la vía de Zoom, a la serie de vuelta al hogar que iniciamos este día miércoles. Estamos muy contentos porque tenemos la oportunidad de poder estar en comunicación con ustedes de nuevo, de poder reunirnos. Recuérdense que si ustedes tienen un pedido de oración, tienen algún agradecimiento, pueden dejarlo en el chat. Allí vamos a estar al final orando por sus agradecimientos y también estaremos orando por sus peticiones en esta noche. Así que damos la cordial bienvenida a todos y cada uno de los que ya están con nosotros reunidos. Es un privilegio poder estar con ustedes acá. Así que voy a invitarles ante todo para que puedan inclinar su rostro y podamos pedir la bendición de nuestro Dios para que él pueda bendecir el programa de esta noche. Oremos. Amante Dios, amante Padre que estás en los cielos, que estás con nosotros acá y que estás en nuestros hogares, en cualquier lugar donde nos encontremos en esta noche. Queremos rogar tu bendición, tu protección, tu ayuda divina, pero de manera muy especial queremos con este culto honrar tu nombre, glorificar tu nombre, ensalzar tu nombre, Señor. Bendice al predicador que tú has preparado para este mes. Rogamos tu bendición para él, para su familia y rogamos, Señor, que si hay algún hermano que todavía va en el tráfico, que está un poquito atrasadito para poder conectarse, que tú apresuras sus pasos y lo puedas traer con nosotros en esta maravillosa noche de miércoles y que todos podamos gozarnos en ti y en tu presencia. En el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Después de haber orado, de poder haber estado en comunión con nuestro Padre Celestial, seguimos en esta noche contándoles lo siguiente antes de poder iniciar de lleno con el programa. Recordándoles, queridos hermanos, de que este sábado iniciamos nuestro primer culto presencial en el cual todos están cordialmente invitados para poder seguirnos en Zoom. A los hermanos que hicieron su reservación para poder estar este sábado en el templo, pues allá van a poder disfrutar del primer sábado presencial en nuestra iglesia. Y queremos también rogarles e invitarles también para que puedan participar en cada una de las actividades que tenemos en nuestra iglesia. Recuérdense que el día domingo estaremos iniciando una actividad con nuestros jóvenes. La actividad con nuestros jóvenes es una actividad muy especial. ¿Por qué? Porque va a estar con nosotros el pastor Armando de León dando temas exclusivos para jóvenes. Así que que están todos cordialmente invitados. También iniciaremos este quince días de madrugadas y todos están cordialmente invitados. Este el orador será nuestro hermano Udine Fuentes. Así que más adelantito les voy a dar ya porque esto ya comienza esta semana también. Y queremos que puedan acompañarnos a las cuatro de la mañana, de cuatro a cinco de la mañana. Estos quince días en los cuales vamos a estar en comunión con nuestro Dios a través de las madrugadas. Así que hay bastante actividad. Tenemos la tercera semana de no marzo también con campaña con nuestro pastor. Así que, Pastrana, así que les damos a todos a ustedes, les vamos a dar una cordial bienvenida siempre en cada una de esas actividades que vamos a realizar. Vamos a tener un mensaje musical en esta hora a cargo de nuestra hermana Anita de Carrillo. Y para ella es el tiempo y para nosotros la atención. Y para ella es el tiempo y para nosotros la atención. En el nombre del Maestro imploraste su sustento y su protección. La oración cambia las cosas, puede el alma transformar. Si la vida está tediosa, es mejor orar. En la prueba y en la lucha fuiste en oración. Hay del alma en su camino, ese bálsamo divino de consolación. La oración cambia las cosas, puede el alma transformar. Si la vida está tediosa, es mejor orar. La oración cambia las cosas, puede el alma transformar. La oración cambia las cosas, puede el alma transformar. Si la vida está tediosa, es mejor orar. La oración cambia las cosas, puede el alma transformar. Así que los esperamos a partir de las 7 de la noche, estos son los días jueves. También se recuerdan que el día sábado por la tarde tenemos un programa muy especial acerca de Hablemos de Sexualidad. En donde estará también la doctora Maribel Cortés, el doctor Juan Manuel Navas y también la licenciada Kimberly Díaz. Estaremos viendo el área psicológica, estaremos viendo también el área médica de este importante tema de la sexualidad. Así que todos están cordialmente invitados, se dan cuenta que realmente como iglesia tenemos una cantidad de actividades para el mes de marzo. Así que en esta noche queremos seguir adelante con el programa y recordándoles de que usted puede dejar en el WhatsApp de acá sus peticiones. En Facebook puede poner también sus peticiones y al final estaremos orando por cada una de estas peticiones y estos agradecimientos. Ya miro conectado con cámara abierta a don Carlos Navas. Bueno, yo particularmente con mucho cariño le digo caloyo, pero a nuestro hermano Carlos. Lo miro muy serio la noche de hoy. Entonces, él no es así, pero está muy serio en esta noche. Así que, Carlos, bienvenido a la iglesia de dimensión profética. Dios te bendiga. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación de poder estar con nosotros en esta noche. Estamos muy contentos de que estés con nosotros. Así que no te quitamos más el tiempo. El tiempo es para vos y la atención para cada uno de nosotros acá en nuestra iglesia de dimensión profética. Así que, caloyo, el tiempo es para vos en esta noche. No sé si me escuchas. Yo creo que estamos teniendo algunos problemitas allí de sonido con Carlos. Vamos a esperar unos segunditos para poder seguir adelante con este programa súper especial. Así que recuerden, tenemos una programación súper especial en el mes de marzo donde todos están cordialmente invitados. Se recuerdan que el sábado de esta semana es nuestro primer culto ya presencial y tenemos un cupo nada más. Y aquel que quiera ser parte de ese primer culto que queda. Hola, Fito, ¿cómo estás? Buenas noches. Dios te bendiga. Yo no sé si todavía sigue ese cupo, Fito. Sí, de verdad es que estamos muy contentos porque yo estoy aquí en el carro llegando a mi casa. No sé si me escuchas. Fito, escucho. Pero me siento muy emocionado porque el sábado vamos a estar en iglesia. Yo ya reservé, ya reservé y yo no me quería perder ese primer sábado. Así que les invitamos, hermanos. Ya hay cupos para los próximos dos sábados que vienen. Entonces, llamemos a nuestra hermana Mirna. Hay un teléfono exclusivo para poder hacer la reservación. Y poco a poco se está llenando el cupo. Fíjate, Manuel, y estamos muy contentos por eso. Qué bendición que la iglesia nuevamente se abrió para poder predicar la palabra del Señor. Y la verdad es que podemos estar contentos y seguros que la iglesia es un lugar seguro. Y estamos trabajando para poder dejar la iglesia lo más limpia, sanitizada, y que todos podamos habitar tranquilamente todos los sábados, no solamente los primeros, sino que todos los sábados que vamos a llegar a la iglesia, encontramos la iglesia limpia, sanitizada, confiados de que estamos siguiendo buenos protocolos y de que la programación que se está viviendo de forma presencial como también virtual es de forma excelente. Que Dios te bendiga, Meme. Gracias por el espacio. Gracias, Fito. Vamos a ahora. No sé si don Carlos ya tiene, ya está bien su sonido. Espero que sí, me están escuchando. Ok, es que lo miraba muy serio al principio, y él no es así de serio, así que... No, estaba escuchando. Ah, va. Entonces, en esta noche el tiempo es para vos, Carlos. Nosotros particularmente le decimos con mucho cariño, Caloyo. Caloyo, el tiempo es para vos. Muchas gracias por haber aceptado la invitación. Puedo decirte, estás en tu iglesia porque yo sé que fuiste miembro y querés mucho esta iglesia de dimensión profética. El tiempo es para vos, Caloyo. Dios te bendiga mucho. Muchas gracias. Bien, hermanos, este... Tengo un pequeño problemita por acá. Ok, este... Este, no sé, no... Voy a subir un poquito tu cámara porque no se terminó. Un poquitito. Ahí estás, pero la calidad. Ahora sí. Lo que estaba tratando era de verme en la imagen completa, pero no puedo. No sé cómo hacerlo, pero no importa. Buenas noches, hermanos. Este, realmente es un enorme privilegio para mí poder compartir estos minutos con ustedes. Y la meditación de esta noche durante las noches que vamos a poder compartir van a ir dirigidas hacia el único punto que realmente podemos dirigir la vida hoy en día y es regresar de nuevo a establecer una relación íntima con el Señor. Al fin y al cabo, este... Ahí, ese es el meollo del asunto. El meollo del asunto es donde se pierde esa relación íntima con Dios y todo ha girado alrededor de ver cómo recuperamos esa relación íntima con el Señor. Y esto ha creado una angustia y por esa razón es de que yo quisiera esta noche que empezáramos compartiendo la palabra de Dios en el libro de Génesis en el capítulo 3. Génesis capítulo 3 y estoy en el verso 3. La parte final dice que Eva le contesta a la serpiente, bueno, el Señor nos dijo que no comamos de ese fruto ni le toquemos porque si no vamos a morir. Y pues, por supuesto, la serpiente le dijo que eso no iba a suceder. Hoy en día todavía se sigue pensando que eso no sucedió. Que en realidad, Adán y Eva no murieron. Depende de cuál es el factor que nosotros consideremos como muerte. Desde el punto de vista de la ciencia, morir es cuando el corazón se detiene, hay un paro respiratorio, ya no hay más registro de función cerebral. Sin embargo, desde el punto de vista del Señor no es así. El desprendernos de la fuente de la vida que es el Señor es un sinónimo de muerte, dado que a la luz de Mateo capítulo 10, verso 28, no debemos de temer al que mata el cuerpo, sino que al que mata el alma. Sin embargo, la palabra de Dios dice que sucedió algo que jamás había experimentado el ser humano. Y está registrado en el capítulo 3 de Génesis siempre y en el verso 10, si usted me acompaña. Cuando el Señor pregunta dónde estás, Adán, Él respondió, oí tu voz en el huerto y dice la palabra de Dios, y tuve miedo. Esta es la primera vez que aparece este vocablo en la palabra de Dios, miedo. El miedo es un principio antidivino, no es natural, porque si Él es conmigo, ¿quién contra mí? Y tuve miedo, y da la explicación del por qué sintió miedo, y la palabra de Dios dice, porque estaba desnudo. Nuevamente, seamos simpáticos con el Señor y aprendamos a ver las cosas como las ve el Señor. ¿Qué es estar desnudo? Desde el punto de vista nuestro es carecer de ropa, pero nadie siente miedo por verse desnudo. Pero desde el punto de vista bíblico, en el libro de Oseas, en el capítulo 2, podemos entender el concepto judaico para miedo. Desde este punto de vista, desnudo es, le decía el profeta a sus hijos, oigan, yo ya me casé con su madre, es cierto, su madre era de la vida alegre, diríamos hoy en día, era una prostituta por mandato del Señor, pero ha regresado a sus hábitos de antes. Así que díganle, díganle que a menos que deje sus costumbres de estar nuevamente en la prostitución, lo estoy parafraseando, por supuesto, a menos que dejen eso, que deje esos hábitos, la voy a echar de casa, la voy a dejar sin nada, la voy a dejar desnuda. El término desnudez era un sinónimo de divorcio, de separación, de ya no quiero saber nada contigo. Sal de casa, cierran las puertas, le deja fuera, y aquella mujer entonces comenzaba un proceso de angustia. La angustia era porque se veía totalmente desprotegida. Imagínense ustedes el cuadro, estar a la intemperie, ver que el día se está acabando, que caerá la noche, y estará a expensas no solamente al clima, al frío, sino que incluso a los riesgos de que pasarán otras personas y dirán, Es una adúltera, es una fornicaria, yo también quiero. ¿Quién sabe si lograré pasar la noche? No sé si lograré sobrevivir. Y esa, esa sensación de inseguridad, de saber que no logras obtener la vida por sí misma, le llena y le inunda el corazón de angustia. Y comienzan a rodear aquella escena, todos aquellos que de un momento a otro, incluso algunos le acusan, pobrecito seas, qué vida la ha de haber tenido con esta mujer adúltera. Pero nadie nunca se esperaba, nunca se esperaba que hubiese alguien que en medio de la multitud, sin decir mayor cosa, de pronto se levantara, y allá en silencio llegara a donde estaba la mujer, se quitara el abrigo, y la abrazara, y la vistiera. Así que hermanos, si el concepto de desnudez era un sinónimo de divorcio, el concepto de vestirla era un sinónimo de qué cosa entonces. Deme caso contigo, no te preocupes, mira, yo estoy aquí, de hoy en adelante, tú serás mi mujer, yo seré tu esposo, y cuidado el que te ponga un dedo para mancharte, porque yo estaré aquí para defenderte. Tu seguridad corre por mi cuenta de hoy en adelante, estarás en paz, estarás tranquila. Pero ¿y quién? ¿Y quién podría hacer algo así? Conforme va avanzando aquel individuo que quiere abrigar a la mujer que está desnuda, seguramente todos los que están allá observando le están pensando, pero qué ridículo, ¿cómo se le ocurre a este hacer semejante cosa? ¿No se da cuenta que le va a fallar igual que le falló al esposo anterior? Y yo digo esta noche por primera vez, en esta serie de, en estos tres estudios, bendito y alabado sea el nombre de Dios, porque cuando el Señor me vio a mí desnudo y desprotegido, me amó tanto, que se acercó a mí y no importándole lo que seguramente el enemigo le gritaba a los oídos, te va a volver a fallar, no lo merece. Él de tal manera me amó que me abrigó y me aceptó así como yo estaba, siendo un trapo de inmundicia. Pero la angustia surge en el momento en que yo me desprendo de esa seguridad y saco a Jesús, saco al Señor de mi corazón y dejo un vacío dentro de Él. ¿Quién por mí? Y de ahí que todos los textos que podemos encontrar en la palabra de Dios, incluyendo el Salvo 23, que es tan repetido con muchísima frecuencia, su primer verso, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Pero tome nota, ¿nada nos faltará? Sí, y solo sí, Jehová es nuestro pastor. En otras palabras, bien podríamos tener una gran cantidad de cosas que nos falten, especialmente paz en medio de la angustia. Y saben ustedes que esta escena de la angustia, para aquellos que que saben que mi trabajo gira alrededor del área de la salud por medios no convencionales, especialmente con pacientes oncológicos, hay un principio en salud que establece un balance y es el pH. Un pH ligeramente alcalino, 60% de alcalinidad contra el 40% de acidez. Este se mide en 7.427. Científicamente está demostrado que la alteración emocional en el ser humano puede incrementar la alcalinidad o la acidez del pH y crear un desbalance. Por ejemplo, ¿han escuchado ustedes que con alguna frecuencia se dice, ay, es que estaba tan triste, tan triste, que de la tristeza se enfermó? De la tristeza le dio cáncer. Y hay otras personas que ustedes han escuchado seguramente que dicen, mire, es que no importa, no importa cuánto usted lo anime, él siempre ve las cosas gris. Ay, es que mira el sol, me voy a quemar. Mira, las nubes están negras, me voy a mojar. Para la vida que llevo, morir me quiero. Y se muere. Pero aquellas personas que tienen un concepto un poquito más optimista, ¿sabe? Yo no he encontrado cómo tener paz en medio de la tormenta, sino es acudiendo a establecer una relación íntima con el Señor. Si Jehová es mi pastor, entonces nada me faltará. El que habita el abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omipotente. Si él conmigo, pues ¿quién contra mí? Es que aunque padre y madre me dejaren, con todo, él no me abandonará. Caerán mil y diez mil a mi lado, pero a mí no llegarán. Cuando nosotros nos aferramos a esas promesas, entonces vivimos más tiempo. ¿Por qué? Porque hay un incremento de la alcalinidad en el pH. Y óigase bien, hay un principio muy bien establecido en medicina. Ninguna enfermedad, no importa cómo se llame, ninguna enfermedad logra subsistir en un ambiente cuyo pH sea alcalino y oxigenado. O en otras palabras, entre más enfermos estamos, más ácido es nuestro pH. Al extremo que cuando alguien fallece, independientemente de la patología, fallece por una saturación de acidez en su organismo. De hecho, esos ácidos son los que descomponen el cuerpo. Así que, el tic de la salud es mantener un pH balanceado, ligeramente alcalino. El problema es que cuando, entre otros factores, si lo vamos a ver desde un punto de vista que la salud es integral, entre otros factores, la angustia crea un ambiente acidificante. Y veamos, Adán tuvo miedo. En ese instante, surge, se rompe la armonía de aquello que era bueno todo en gran manera, se incrementa el pH, y se incrementa la acidez en el pH del organismo de Adán, e inevitablemente, aunque sea en proporciones ínfimamente pequeñas, se rompe el ciclo de armonía que había de vida en el Señor. Así que, desde el punto de vista científico, podríamos establecer que un proceso de muerte lentamente comenzó a darse en el organismo, fisiológicamente hablando. Le voy a dar un ejemplo. Usted parte una manzana a la mitad. Si a una le echa limón, el limón es un potente alcalinizante, su proceso de oxidación se retrasa en comparación de a la que no le echa limón, y ésta se ennegrece rápidamente. Hay un proceso de oxidación que comenzó a producirse en el organismo de Adán y de Eva cuando rompen esa armonía y esa relación con el creador del universo. Ahora entiendo. ¿Por qué cuando un enfermo llegaba con Jesús y le decía, Señor, ¿qué me duele por aquí? ¿Qué me duele por acá? ¿Qué me duele por allá? ¿Me duele por acá? Lo primero que le decía al Señor es, un momento, vamos a tomar las cosas con calma. Vamos a ponerte primero paz en el corazón. La salud de apreciados amigos y hermanos no es de afuera hacia adentro, sino que es un producto de lo que tenemos adentro y se proyecta hacia lo que está afuera. Y esto se ve en botánica incluso, en las plantas. Y este proceso, este proceso de angustia que cambió la relación íntima entre el ser humano y el creador, lo vemos repetido también en Levíticos capítulo 23. Por favor, acompáñenme. La palabra de Dios dice, estoy hablando acerca de las fiestas mal llamadas judías porque son las fiestas de Jehová. En Levítico capítulo 23, hay una celebración entre todas las fiestas y una que se encuentra registrada. Estoy exactamente en el verso 24. Habla a los hijos de Israel y diles, en el mes séptimo, al primero del mes, tendréis día de reposo, una conmemoración. Tome nota, es el único verso de las siete fiestas judías. Este es el único verso en el cual enfatiza que durante toda esa semana la fiesta va a ser celebrada al son de trompetas. Se escucharán trompetas. La pregunta es por qué la trompeta tiene un sonido de alerta, de llamado, de prevención. Ezequiel nos habla acerca de los atalayas que son de trompetas, pero las trompetas están sonando y sonando porque hay algo muy importante que va a suceder y suenan con ocho días de anticipación. ¿Y qué es lo que va a suceder? El verso siguiente nos lo dice. Estoy en la siguiente fiesta, perdón. Estoy siempre en Levíticos capítulo 23 y el verso 27. Y a los diez días de este mes séptimo será el día de qué cosa? De expiación. Saben ustedes que en el pensamiento judaico al día de expiación era tan solemne que ni siquiera se atrevían a llamarlo por su nombre y simplemente le decían el gran día. El gran día. Era un día de ajuste de cuentas. Era un día de angustia solemne, de angustia terrible. Ese día, mientras el sacerdote entraba y salía de la conmemoración de la conmemoración del día de la expiación, todo el pueblo de Israel estaba afuera, no de pie, no de rodillas. Estaban rostro en tierra. Y angustiosamente en hebreo, la solicitud que tenían todos ellos en ese instante es inscríbenos en el libro. inscríbenos en el libro. Por supuesto, ustedes ya lo saben, de acuerdo al estudio del santuario, estaban preparados para ese día todos aquellos que habían encontrado en la figura del cordero un sustituto. Porque o moría el cordero nuestro sustituto que representaba a Jesús el cordero de Dios, o moría el pecador. y la solicitud angustiosamente inscríbenos en el libro. ¿Qué desbalance del pH respecto a una producción ácida tan extraordinaria ha de haber habido en ese instante? ¿No les sucede que con mucha frecuencia algunos dicen está tan preocupado, tan preocupado, pero tan preocupado que se está consumiendo de la preocupación? Y cuando finalmente el sacerdote salía y decía consumado es la pregunta que surgía de inmediato es ¿y quién podrá estar en pie? Y entonces todos aquellos que lograban porque habían encontrado en la figura del cordero un sustituto y lograban ponerse en pie exclamaban entonces a voz sin cuello ahora sé ya no soy el libro porque inscritos ya estamos. Este este mismo proceso de angustia si usted se da cuenta tanto el de Adán y Eva como el del pueblo de Israel en el santuario gira alrededor de restablecer de nuevo esa relación íntima que había sido perdida con Dios estar seguro que ese vacío está lleno otra vez con la pieza con la pieza la única que encaja perfectamente y lleva en nombre de Jesús. Este tiempo de angustia se vuelve a repetir de nuevo y yo quisiera que por favor una vez más ustedes me acompañen entonces al libro de Apocalipsis y estoy en el capítulo seis Apocalipsis capítulo seis este capítulo estoy en el último verso del capítulo seis de Apocalipsis hay un proceso de angustia todo el mundo todo el universo está estamos estamos de acuerdo al contexto estamos ante la la segunda venida de Cristo las piedras se le están pidiendo los montes aquellos que no están listos que no han hecho su preparación están pidiéndole a los montes que caigan encima pero el verso diecisiete hace una pregunta solemne es que el gran día recuerdan ustedes el antecedente que dijimos el día de ajuste de cuentas ese que no que ni siquiera me atrevo a mencionar por nombre de tan solemne que es el gran día de su ira ha llegado y de nuevo la pregunta surge y quién quién podrá sostenerse en pie y la respuesta está a continuación todo el capítulo siete aquellos que siguen al cordero por donde quiera que va he aquí la paciencia de los santos los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús aquellos que han encontrado entonces en Jesús su figura sustituta esos esos no solamente están inscritos en el libro de la vida sino que se ponen de pie ante la segunda venida del Señor y saben que su nombre está sellado en el libro de la vida un tiempo de angustia así que no no es cierto no es verdad es una mentira va mucho más allá cuando te dicen qué tiempos tan angustiosos los que estamos viviendo ¿le ha sucedido? a mí me sucede cada vez que tengo que por mi trabajo tengo que salir o a ustedes cada mañana que tienen que salir por su trabajo del hogar nos despedimos decimos ya regreso pero no sabemos las vicisitudes que durante el día vamos a encontrar han pasado las horas y al final del día cuando finalmente entramos a casa entonces decimos gracias Señor gracias porque porque ya estoy aquí gracias porque ya estoy en casa gracias Señor porque muchos no volvieron pero yo estoy aquí y eso te da paz nos inunda de paz y la única forma en que podemos encontrar esa paz es cuando volvemos a establecer esa relación íntima con el Señor la paz no la encontramos en la creación de un patrimonio para este mundo ¿de qué sirve? si es mejor granjearnos tesoros en el cielo la paz creemos y el mundo nos ha hecho creer con su vida de consumismo que quizás cuando tú tengas cierta cifra en la cuenta bancaria cuando tengas el auto tal cuando tengas esto cuando tengas el otro si alcanza el trabajo aquel entonces podés estar en paz pero apreciados amigos y hermanos eso no es verdad es pasajero el televisor de 25 pulgadas colores que se yo que tú querías resulta que a los pocos años es obsoleto y ya quieres uno más grande pero solo hay solo hay algo que realmente le hace falta al ser humano que me hace falta a mí que te puede hacer falta a ti y es lo que realmente nos da paz cada vez que he tenido el privilegio de poder estar con un paciente en sus últimas horas de vida ¿saben ustedes que no se está acordando acerca de del patrimonio de las cosas materiales de este mundo? lo único que quiere es estar en paz de hecho las lápidas en el cementerio dicen descansa en paz pero ¿cuál es esa paz? ¿dónde está esa paz que tanto nosotros estamos deseando? hay un ejemplo muy claro que yo quisiera compartir con ustedes es una experiencia fantástica de veras que sí y se encuentra registrada estoy en el libro de Lucas en el último capítulo acompáñeme por favor mire usted cómo se manejaba el ambiente tan delicado en ese momento en el libro de Lucas el máximo líder de este grupo revoltoso denominado como un grupo guerrillero en contra del gobierno se encuentra en problemas porque está siendo perseguido así que todos los discípulos han asesinado a su líder y todos los discípulos lo que hacen es ir y esconderse todos los seguidores van y se esconden están siendo perseguidos por la ley la palabra de Dios dice en Lucas estoy en el capítulo 25 y a partir del verso 13 en adelante ustedes pueden ver esto hay dos de ellos que decidieron irse a una aldea cercana que geográficamente está localizada como unos 40 kilómetros a una aldea cerca a unos 14 kilómetros a una aldea cercana que se llama Emmaus ellos aproximadamente por podríamos calcular en términos arqueológicos que por la hora que por por la hora en que llegaron por la angustia que estaban viviendo han de haber salido como en horas de la tarde todavía de día tenían que tener mucho cuidado porque había muchos bandoleros podían asaltarlos independientemente que estaban siendo perseguidos por la ley y ya saben ustedes la historia en el camino iban hablando entre sí dice el verso 14 cuando sucedió verso 15 que mientras hablaban y discutían entre sí Jesús mismo se acercó pero ellos no le reconocieron y aquí hay un término muy importante y lo digo con una esperanza bendita que inunda y desborda en mi corazón no le reconoceremos tal vez físicamente a aquellos que se han adelantado en el camino y están descansando esperando la segunda venida del Señor pero el ejemplo de los discípulos de Maús nos hace ver que les vamos a reconocer por su manera de ser es que habrán sido transformados en un abrir y cerrar de ojos si eran hermosos cuando los vimos descender la tumba cuán más hermosos serán ya tocados otra vez por las manos perfeccionantes del Señor Jesús y no le reconocieron pero hay algo interesante sobre qué iban hablando iban ellos iban ensimismados en las circunstancias que estaban sucediendo y se habían olvidado de qué era lo más importante finalmente el verso 26 cuando este tercer individuo que se les une les dice es que no era necesario que Cristo padeciera estas cosas y tomen nota el verso 27 y este es el meollo de nuestro tema de nuevo y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas no les habló acerca de movimientos proféticos no les habló acerca de un régimen pro salud no les habló acerca de una correcta observancia del sábado incluso no les habló acerca de diezmo y ofrendas no había tiempo para esos detalles secundarios les habló esencialmente lo más importante lo más concreto exactamente lo más importante y lo más concreto que necesitó escuchar el ladrón en la cruz que no tenía tiempo para ni siquiera un estudio bíblico largo lo más concreto lo el extracto y ese extracto fue verso veintisiete y les declaró y siguiendo por todos los profetas les declaró lo que en las escrituras hablaban de él la misma experiencia del eunuco con Felipe no tuvo tiempo no había tiempo para hacer una campaña evangelística así que le habló única y esencialmente lo básico que es el término de cómo volver nuevamente a establecer una relación íntima con el Señor ven te presento a Jesús para que ya no vivas tú sino que viva él en tu lugar y esa es la razón si regresamos de nuevo a Levítico capítulo veintitrés notaremos entonces por qué ante lo más importante que sucedía que era el gran día el día de ajuste de cuentas por qué se anunciaba previamente con ocho días de anticipación a son de trompetas y sabe usted búsquenlo la palabra de Dios dice en números en el capítulo diez y el verso diez déjeme buscarlo también a mí es importante que lo leamos después de Levítico nos encontramos con números números capítulo diez verso diez dice la palabra pongamos atención dice la palabra de Dios y en el día de nuestra alegría en nuestras solemnidades en los principios de los meses o sea en todo momento en toda ocasión importante tocaréis trompetas sobre dónde no en el patio no afuera no en el proyecto este no en el campo misionero no en cualquier otra no única y exclusivamente verso diez sobre el altar sobre el holocausto donde está el sacrificio de paz apreciados amigos hermanos de dimensión y quienes están compartiendo con nosotros esta noche vio azul las trompetas no sonaban para anunciar un día festivo cualquiera las trompetas sonaban única y exclusivamente sobre lo que estaba sucediendo sobre el altar del sacrificio y allí en ese lugar de manera contigua se estaba presentando la única opción de salvación y de vida eterna el cordero de Dios que quita el pecado del mundo no hay nada más importante más solemne nunca lo ha habido desde el Edén hasta el último día en el gran día final de Apocalipsis capítulo seis nunca habrá ningún tema más importante que anunciar a Jesús como la única opción de salvación y de vida eterna porque es la pieza la única pieza que le hace falta al rompecabezas de nuestra vida Jesús Jesús y ese fue el tema de Jesús presentándole para poder calmar la angustia de esos discípulos que iban hacia Maús y ese fue exactamente el tema básico que le presentó Felipe y ese es precisamente y ese es precisamente el único tema básico que le pudo presentar Jesús en el monte Calvario aquel que te estaba siempre representando a ti y a mí colgando en nuestros últimos instantes de vida nada más importante para poder volver a establecer una relación íntima con el Señor que presentarte a Jesús como la única opción y si regresamos a Lucas en el último capítulo nos toparemos entonces de cuál fue la experiencia esa misma experiencia que tanto tú como yo tendremos cuando nos encontremos cada día en una forma más profunda con el Señor y cuando los discípulos que iban a Maús dice la palabra de Dios en el capítulo 24 versos finales versos 31 en entonces se les fueron abiertos los ojos y les reconocieron ¿y qué hicieron? verso 33 este verso es es impresionante es extraordinario doy gracias a Dios porque existe el verso 33 de Lucas capítulo 24 verso 33 y entonces levantándose en ese momento nos dijeron mañana vamos a descansar mira todo lo que hemos caminado está oscuro el tiempo es peligroso hay tantos bandoleros nos van a saltar no hay algo que va mucho más allá de las circunstancias hay algo que incluso ni siquiera me permite ver que es peligroso o no salir en ese mismo momento en ese instante se volvieron para Jerusalén es que había algo que era trascendental y ahí sí de acuerdo al vocablo trascendental que significa de muerte a vida o de vida a muerte había algo trascendental que anunciara a los demás había que decirles que había una opción de salvación Jesús resucitado no importa allí en este texto en el verso 33 del capítulo 24 se hace de nuevo entonces realidad del salmo 23 es que aunque anden valles de sombra y de muerte no temeré mal alguno porque porque tú estarás conmigo y aquellos dos discípulos regresan a Jerusalén no hay temor de la oscuridad ni de la muerte es que él está con ellos llegan tocan frenéticamente ya no van con la ansiedad y la desesperación de un tiempo de angustia van ahora con el deseo exorbitante de anunciar que hay una respuesta para el tiempo de angustia y tocan la puerta y con desesperación y los discípulos no saben si abrir o no cuando finalmente les dejan entrar y no se dan cuenta que solo no van hay una transformación de haberse encontrado con Jesús se fueron sin él a Emmaus regresaron con el Señor desbordado en su corazón y entran entonces en ese aposento y las palabras también extraordinarias del Señor pasa a vosotros mira no se turbe vuestro corazón hermano no tengamos miedo aun cuando los presagios y los pronósticos de la salud en este mundo cada día van de mal en peor que si la vacuna funciona que si el virus ha evolucionado hacia cepas más graves más agresivas pero que bueno que bueno saber que la buena noticia es que las cosas serán cada día peor bendito sea Dios porque eso implica entonces que nuestra redención que está cerca alcemos la vista al cielo y entra Jesús y le dice a los discípulos no se turbe vuestro corazón no tengas miedo mira les voy a poner paz en el corazón no la que el mundo ofrece porque es pasajera todo lo que sale de mí es para siempre es eterno les voy a dar paz en el corazón si tan solo me dejas centrar allí allí y llenarte la vida así que en medio de la angustia que vivimos en medio de la separación tenemos la respuesta a nuestro alcance más que aprendernos una doctrina estamos hablando de una experiencia la experiencia de nuevamente volver a establecer una relación íntima con Dios y eso eso apreciados hermanos incrementará la alcalinidad de nuestro preache creando un ambiente inhóspito para la enfermedad por esa razón el principio de una salud integral comienza cuando depositamos nuestra confianza en aquel que todo lo puede yo quisiera terminar recordando hace algunas semanas fui llamado para ir a visitar a un amigo muy querido de la infancia con cáncer y cuando entré al hospital pues sólo permitían una visita ese día él pidió que que me dejaran entrar y cuando vi a mi amigo se le llenaron los ojos igual los míos se me guardaron porque recordamos porque recordamos aquellas experiencias de la adolescencia y al tocarle su mano a mi amigo él se quitó los lentes y comenzó a llorar como yo nunca lo había visto y me dijo carlos y no lloro de tristeza por la enfermedad lloro de una profunda emoción y una enorme gratitud porque en medio del dolor aprendí a conocer más a Dios lloro de verme tan insignificante ante el enorme privilegio de un Dios que es tan misericordioso días después mi amigo descansó dejó un enorme legado en su ministerio pero aprendí una última lección todavía de él somos tan pequeños y él es tan grande su amor es tan inmenso que incluso nos puede arrancar las lágrimas del corazón al ser tan agradecidos de cuán grande su amor seguir en esta ruta una ruta en la cual la respuesta para todas nuestras inquietudes y nuestras necesidades ahora mismo en este instante gira alrededor de dejar que él inunde nuestro corazón así que con Cristo estoy juntamente crucificado ya no vivo yo que viva Jesús en nuestro lugar eso nos dará más vida más salud apreciados amigos hermanos seguir en esta ruta sin duda alguna estoy seguro nos llevará de vuelta al hogar manuel que quiero compartir que quiero compartir con cada uno de ustedes si usted tiene alguna petición especial un agradecimiento puede ponerlo en el chat de acá de el zoom o lo puede poner también en el facebook por favor y estaremos orando por ellos la hermana Nora grageda agradece a dios por las oraciones contestadas y pide oración por el hermano el hermano Sergio y peticiones especiales la hermana delia pide oración por el emprendimiento de su hermano y de su hermana Débora Arriola que el señor le ayude a tener una buena mayordomía y la palabra de dios sea su fundamento también la hermana este delia pide en oración que pide que llevemos en oración la salud física y espiritual de su hermana Ligia Arriola ya que tiene una herida en la pierna y el médico recomienda intervenirla y ellos piden la dirección de dios la hermana Estelita Vázquez también pide por favor que podamos orar por una petición especial que ella tiene estas son las peticiones y las peticiones que tenemos más que todo en esta noche y no sé si alguien más dice también estoy viendo que me está entrando una petición acá por el por el chat de el Zoom el hermano perdón la hermana Flora Rivera dice oremos por la hermana Lupita por su salud y por la fortaleza por la pérdida de su esposo el pastor Taay querido hermano Juan de Dios Guerra querido quiero pedir oración por mi papá porque Dios restaure la vida de él en todos los aspectos de la misma y para que él vuelva al Señor son peticiones de el hermano Juan de Dios Guerra de Juan de Dios Guerra y su papá se llama Manuel Guerra por Estuardo por Estuardo que tiene COVID dice también nuestra hermana Flora Rivera para que Dios pueda pasar su mano de sanidad sobre el cuerpo de cada uno de estos nuestros hermanos ¿qué les parece mis hermanos? si buscamos a Dios en oración en esta hora y podamos pedirle al Señor que él pueda contestar las peticiones y los agradecimientos también tengo al hermano Carlos Alvarado agradezco a Dios por dar respuesta a mi petición en todo el tiempo Dios está con él amén mi hermano esa es una realidad que el Señor está con nosotros quisiera hermano Baltazar que usted pudiera orar en esta noche por estas peticiones que usted me pudiera ayudar para poder orar por estas peticiones en esta noche y le voy a pedir favor a Caloyo que él pueda terminar de orar por los agradecimientos y poder poner al Señor esta semana de lo que queda en las manos de él favor orar por la recuperación de Iván y Yuli también dice nuestra hermana Lorena así que por favor llevar a nuestros hermanos en oración hermano Balta no sé si me si me escucha si si me puede ayudar gracias hermano Baltazar se lo agradezco mucho así que hermano Balta usted puede orar por las peticiones y los agradecimientos y Carlos terminas en esta noche con una oración especial para poder poner al Señor esta semana de lo que queda en las manos del Señor oremos mis hermanos nuestro querido Padre es un momento muy especial donde cerramos nuestros ojos para poder comunicarnos con nuestro Dios creador un Dios bueno un Dios que nos ama mucho y que sin lugar a dudas sabe de cada una de las personas que han manifestado su agradecimiento y peticiones especiales que tienen por diversas situaciones que están enfrentando en este momento sabemos Padre que tú estás con nosotros así como lo estuviste con Jesús en el momento donde él estaba sufriendo y que cada uno pueda sentir tus brazos pueda sentirse acogido esta noche y sentir esa paz ese consuelo ese gozo a pesar de las circunstancias pero también con esperanza de que tú estás siempre previendo muchas cosas como es una vida especial en esta tierra y también allá en los cielos con promesas lindas que tienes que tú nos has dado para poder saber que podemos vivir una vida eterna contigo cada una de las personas que hoy nos acercamos a este servicio fue para encontrarnos contigo y a través de las palabras que Carlos dio pudimos encontrar fortaleza en ti y poder encartarnos en ti para poder producir unas una salud mejor tanto física tanto emocional como espiritual Padre Celestial al abrir nuestros ojos queremos sentir ese gozo y esa paz y que tú cubras con un bálsamo cualquier situación que podamos tener en el nombre de Jesús pedimos Amén Amado Dios muchas muchísimas gracias porque en medio de la oscuridad tú me encontraste y me sacaste de ahí y cada día quieres transformarme en un poco de luz para los demás y para honrar y gloria tuya gracias porque te manifiestas poderosamente en cada uno de nosotros cada día y en cada momento gracias por la bendición de la vida por el perdón de nuestros pecados y por la esperanza sin duda segura tan segura como que mañana saldrá el sol de que solo un poquito y tú que has de venir vendrás gracias Señor por tu amor ese que todavía no comprendemos gracias por estar aquí a nuestro lado por no estar distraído por estar atento a nuestras necesidades gracias por inundarnos el corazón con tu espíritu en el nombre de Jesús lo agradecemos amén amén carlos muchísimas gracias hermano balta por sus oraciones en esta noche yo les agradezco mucho a todos los que se conectaron en esta noche habemos de distintas iglesias a los hermanos que están de distintas iglesias mis hermanos Dios les bendiga por estar con dimensión profética en esta noche a los que estuvieron en facebook también bienvenidos esta reprise de este tema especial ya lo pueden ustedes buscar el día de mañana en el canal de youtube dimensión profética gt recuerden mis hermanos que el día de mañana jueves tenemos nuestro culto de habla inglesa el culto es 100% habla inglesa están cordialmente invitados y también le recordamos que el día sábado a partir de las 5 de la mañana iniciamos nuestras madrugadas con alrededor de la cruz con el hermano Udine Fuentes así que todos están cordialmente invitados para esos 15 días que nos van a dar el preámbulo para la campaña que vamos a tener con el pastor Pastrana así que también tenemos el programa de Sociedad de Jóvenes que nos va a hablar de sexualidad este sábado por la tarde con la doctora Maribel con el doctor Juan Manuel y con la licenciada Kimberly Díaz Kimberly Díaz perdón por querer hablar rápido ahora que el señor les bendiga les deseo una muy feliz noche que el señor pueda bendecir esta semana pueden prender sus cámaras y poder desearnos una feliz media semana de lo que queda nos miramos el próximo miércoles con regresando al hogar Dios les bendiga pasen una feliz noche que el señor pueda acompañarnos un saludo muy especial a Álvaro que estoy viendo por allí hermano Valta muchas gracias por habernos acompañado en esta noche este hermana Ruth ahí está también Edgar ahí está buenas noches Dios les bendiga un gusto saludarles a todos hermanos les deseamos una buena noche de parte de Dimensión Profética estaremos orando por cada una de sus peticiones y agradecimientos en el transcurso de todos estos días hasta pronto mis hermanos Dios les bendiga una linda noche para todos igualmente buenas noches gracias